En entrevista con el Mayor Héctor Trujillo, Jefe del Comando Sectorial, Guaquilla se informó sobre el tema de seguridad con capacitaciones permanentes que iniciaron en el Cantón Guaquilla, Seguridad del Milenio y en el Coliseo de Deportes y que esto continuará en la provincia del Oro. Habla sobre el tema de valores que nacen en el hogar. El objetivo es prevenir la situación del delito. Tenemos que crear un nivel socioeducativo adecuado a nivel binacional. Existe la planificación del buen vivir o el compromiso de la comunidad. El día de hoy se realizó la inauguración de un evento binacional entre Ecuador y Perú en relación a las agendas presidenciales que se habían mantenido en meses anteriores y dentro de esto uno de los puntos que han coincidido los dos mandatarios es la realización de capacitaciones permanentes a los jóvenes, a los niños, es decir, a la población en general del cordón fronterizo. No sólo aquí en Guaquilla, sino conozco que se va a realizar este evento a nivel de otras provincias. Sabemos que el tema de valores, los talleres, esto va a ayudar bastante y concientizar, trabajar con los padres en escuelas de padres. Todos estos temas que están abarcando la Policía Comunitaria y Nuestra Ciudadela sirven de mucho más que todo en temas de valores. Sí, justamente la capacitación en temas de seguridad es lo que nos ha permitido como policía para erradicar algunos eventos violentos dentro de lo que es la comunidad de este cantón. Realmente un proceso de capacitación que nace en el hogar, en la familia y donde están involucrados padres, hijos y sobre todo en este momento nosotros nos estamos enfocando en lo que es la prevención dentro de los institutos educativos. Conocemos que a través de los cuadros de mando integral tenemos algunos eventos que se suscitan al interior de las entidades educativas como son venta de sustancias estupefacientes, problemas de violencia entre los niños. Eso queremos erradicar a través de estas capacitaciones. Queremos tener una sociedad solidaria, una sociedad llena de valores positivos que nos permita tener tanto en Perú como en Ecuador un nivel socioeducativo adecuado y que este nivel socioeducativo permita a mantener la seguridad de los dos países. Con el nuevo Estado ecuatoriano, con las reformas que se vienen dando se está trabajando por el buen vivir y también con una policía más tecnificada, una policía más especializada trabajando en estos temas con la comunidad. Sí, justamente uno de los planteamientos a nivel gubernamental es el plan del buen vivir. Nosotros estamos enfocados en darle pleno desarrollo a todas las políticas que el gobierno está implementando y nosotros como institución estamos prestos a capacitar, prestos a dar nuestro contingente para que este plan del buen vivir se cumpla. Bueno, queremos agradecer por la atención prestada al medio de comunicación. Sabemos que esto va a continuar, estas capacitaciones donde tenemos que todos aportar por el tema de seguridad ciudadana ya que todos somos seguridad ciudadana. Sí, como le indicaba, nuestro fin último es la comunidad y nosotros nos debemos a ella. Lo que necesitamos es ahora el compromiso de la comunidad para poder mantener los niveles de seguridad que el país necesita. De Comando Sectorial, Mauro López Tevebra.